Detención Oh este pollo Nooo Que estupido Nooo Matenme por favor Tendrá que ser una cuarta ronda, yo los voy a proteger Güey Decía Weapons of Light Me estafo Quedaste güey Ah Tenía tantos putos buffs güey Ya estaba Se iba a morir Ya estaba ya güey Lo bueno es que hiciste chingos de daño Ah Ah güey No me pueden suicidar ¿De qué ustedes? Este sería homicidio no suicidio Ah